¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. En este momento están viendo a Nat de presente, hablando con Nat del pasado porque me olvidé hacer la intro en la mañana. Estaba muy desarreglada, así que dije, ah, lo hago después. Y así es como llegamos a la noche. Bueno, el día de hoy es mi cumpleaños y me van a acompañar en cómo fue mi día en mi cumpleaños. Pero, antes que nada, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Paso todo el tiempo conectada en Instagram. Trato de subir buenas fotos, buenos videos y trato de subir muchas stories para que ustedes estén conectados conmigo todo el tiempo. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el vídeo. Buenos días. Hoy es mi cumpleaños. ¡Yay! Tengo muchos sueños, no me quiero levantar, quiero mantenerme en la cama. Bueno, pues vamos a ver cómo es un cumpleaños en cuarentena. Ya más adelante me regaló. Ya más adelante me regaló. Bueno, pues vamos a ver cómo es un cumpleaños en cuarentena. Ah, aquí siendo publicidad. Y pues aquí, con la bendición. No sé si la ven. ¡Ahí está la bendición! Ahí está la bendición. Ella también quiere comer mi regalo de cumpleaños. Y como buena esperancita, me toca lavar la ropa. Ya se está lavando y me toca lavar otra parte de mano. Pero bueno, así toca. Así son los cumpleaños con pandemia. Y ya después de lavar, bañarme y todo, ya estoy aquí. Con mi peinado medio medio hecho, porque no logré hacérmelo. Y con mi maquillaje. Ahora sí, vamos a ver qué vamos a hacer hoy día. ¡Ay! Se me salen las pestañas. Ah, típico. Ojalá no se prenda la torta. ¿Habrá tomado esta cámara? No suena, no suena. ¡Qué asistida! ¡Qué asistida! No sé si habrá tomado, nena, esta cámara. ¡Ya, paga, apaga, nena, las velas! ¡Qué asistida! ¡Qué asistida! ¡Qué asistida! Yeah. Y bueno Este fue mi día de hoy Como ven Esto fue mi cumpleaños con pandemia Gracias a Dios pude pasar con mi familia No pude ver a mi novio Porque tenía que hacer algunas cosas Pero la pasé bastante bonito Me pusieron esas cositas brillantes Que a mí me encantan A mí me encantan todo ese tipo de cosas Aquí están mis regalitos que me dieron Mi mamá me hizo un regalo increíble Me dio una funda vacía Condenándome a una deuda que tenía con ella De ahí me regalaron unas cremas para el cabello Y maquillaje Si acuerdan que yo les dije Todo este tiempo que no tenía bases por redes sociales Ahora sí tengo una base Que es de mi tono De W7 Que no he probado el maquillaje Pero vamos a ver qué tal Y de ahí estuve Todo el día fuera de casa Estuvimos paseando Se puede decir que fue un bonito cumpleaños Por acá tengo un regalo que Que me dieron ayer y no lo abrí Vamos a ver qué es A ver, a ver, a ver Ay, miren, aquí está Dice feliz cumpleaños Vamos a abrirlo Es más, voy a mostrarles cómo hago el unboxing De este regalo Bueno Es medio complicadito abrir un regalo Con una sola mano Ábrete Ábrete Ábrete, please Ábrete Ábrete Ya Lo logré abrir Ok Aquí está Ábrete, please Ábrete Ábrete Soy un fail, por Dios Ok Una caja vacía Boom Ay, me dieron estos aretitos Están súper lindos Me gustó Está muy lindo Gracias, amigo Está precioso Dice Celebramos tu día Con este único detalle Está precioso Feliz cumpleaños Sati Feliz cumpleaños Querida Feliz cumpleaños Sati A pibri Tuyo Tuyo A pibri Tuyo 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 A pibri Tuyo A pibri Tuyo Mira, ya hasta me despeiné Pues esto fue como yo pasé mi cumpleaños Espero que las personas que cumplan años este día 25 de julio O cualquier mes anterior O próximamente La pasen con su familia en estos tiempos Por lo menos tener algo bonito en esta época tan complicada Y bueno, así es como yo pasé mi cumpleaños Espero que les haya gustado este video Porque les estoy compartiendo un poco más de mi vida Algo que siento que es especial compartirlo con ustedes Que me han acompañado Es todo este tiempo que llevo aquí en YouTube Y bueno Creo que eso es todo el video Espero que lo hayan disfrutado Si te gustó el video, dale like Si no te gustó el video, igual dale like Si te encantó el video, dale like Compártelo, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu hermano, con quien tú quieras No olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter Si tienes en mente algún video que tú quieras ver aquí en mi canal No olvides de escribirme en los comentarios O escribirme en cualquiera de mis redes sociales Que yo estaré atenta a cualquiera de esos videos Y no olvides suscribirte en el botoncito que encontrarás ahí abajito Que dice suscribirte Ahora sí, creo que eso es todo el video Así que me despido Bye Bye